Gran Festival del Arte del Rejoneo, homenaje a Eduardo del Villar, sábado 21 de mayo a las 4 de la tarde, en la Plaza de Toros, Lázaro Rosas, instalaciones de la Expo Feria Tulancingo. Se presentan los rejoneadores Luis Pimentel, Diego Louseiro, José Funtanet y Javier Funtanet, acompañados por los Forcados Amadores de México y los Forcados Hidalguenses. Toros de prestigiada ganadería, preventa 200 pesos, el día del evento 250, venta de boletos en restaurante El Coyote, farmacia médica accesible, en 21 de marzo, cafetería Chichitas, a un costado del estadio primero de mayo y restaurante El Gordito con Alas en La Morena, uso obligatorio de cubrebocas.